Linda estás, y más en este día de estrenos, ¿cómo te sentís? Muy contenta, la verdad que es una película increíble, creo que es un desafío para mí coactoral bueno. Cuando estás cerca de un estreno, de una película que vivió intensamente, como nos pasó con Los que aman hoy, estoy como expectante, con mucha ilusión. Sacaste un libro de cocina, nosotros estamos en qué mañana, un programa de cocina, Ariel Rodríguez Palacios. ¿Sacaste un libro? Sí, yo soy una cocinera, soy re cocinera, me encanta cocinar. ¿Cuál es tu plato preferido? No sé, de todo, de todo, no sé, carnes al horno, pastel de papas, o langostinos, o pasta con langostinos, me gusta todo.